Rompe todos mis esquemas, cambio el rumbo de mi vida Dueña de mi economía, pero vaya simpatía Te regalo el universo y hasta un millón de versos Yo por ti querida mía, aguanto la tontería Y no te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que sé que es el mundo entero No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que sé que es el mundo entero Tu sonrisa bate oro y tu pelo ni se diga Pero lo que más me gusta es tu bella geografía Tus ideas me convencen, sabe bien lo que hay que hacer Pero lo que más me gusta es tu forma de querer Y no te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que sé que es el mundo entero No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que sé que es el mundo entero No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que sé que es el mundo entero No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que sé que es el mundo entero Ni siquiera por la luna, que sé que es el mundo entero No te cambio por ninguna, si tú quieres yo te bajo en la luna No te cambio por ninguna, no me importa que esto sea una locura No te cambio por ninguna, si tú quieres yo te bajo en la luna No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que sé que es el mundo entero No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, que sé que es el mundo entero No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero No te cambio por ninguna, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, se quede el mundo entero No te conozco ni tú, eres todo lo que quiero Ni siquiera por la luna, se quede el mundo entero Gracias por ver el video